FEMUJER, CINE CON SEXO SENTIDO, PRESENTA, MUJERES EN CORTO Mira, óyeme bien, tú conmigo no vas a terminar. María, párate ahí. Programa especial de temporada con los mejores cortometrajes presentados en el Festival Internacional de Santo Domingo. Aquí se alquina un amigo. Y joven, ¿qué tipo de amigo está buscando? ¿De qué tipos tienen? Mujeres en Corto. Cine con un sexto sentido. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Por 4RD, Televisión de Todos.